...los proponentes de la Chirigota Fulmenil de Calas, el show de los más claros. Hoy en día, día de hoy, día de hoy, el plato de José Silva Navarro. En un lugar, desde su compañía, Silva Santé, y mi reacción de Raúl Otero Pérez. Hasta todos ustedes, la Chirigota Fulmenil de Calas, el show de los más claros. Gracias. 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 Seca de la lagrimilla, rubia del alma, que siempre en mi pensamiento usted estaré primero. Que si me marcho de casa, desde el cielo, en la maleta me llevo, tanto te quiero, que siempre la conmigo clavado en mi pensamiento. Con miedo me marché, con mucho miedo, dejando lo que más quiero, llorando en la macetilla, quería a la pobre disimularlo y de pena fue raviando, pasó adentro. Adiós, me dio haciendo fuerza de corazón, cuídate mucho mi vida y llámano, y recuerda todo lo que te hemos enseñado. Que aquí, por ti casaremos siempre toda la noche, a niñera que abajo espera el coche, que tenga suerte, adiós mi vida. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!